Con el sombrero siempre arraste la mirada Y en la cintura también fajada una escuadra Con el nombre lleva Jesús, nací en Huétamo Creció en la paz y en su historia ha comenzado Se fue pa'l norte, fue donde empezó el trabajo Inteligente y movido fue el muchacho Se enseñó en corto a hacer lo que muchos critican Pero la neta, quien tribrece es quien rifa Periquito lavado se enseñó a hacer Armas cortas, largas, él maneja bien Limpiando ratas, la clase se fue mi encargo Y en Manzanillo creo que ya le he demostrado Y esto es la nueva ola con la edición de Culiacán Y sus compas de Triángulo Dorado Viejo Aclaro también agradezco al cartel Número quince aquí estamos siempre al cien Con la cuadrilla de sicarios trabajando Y el RDR sabe que andamos jalando No niego que de morro anduve batallado Pero la neta, el que arriesga ve pa' abajo Cordial saludo para el señor de los gallos En los festejos la bandona está sonando Han de pensar que tal vez me han de conocer Y la verdad es que no lo van a saber Vámonos para Manzanillo con paperechos Y la potranca clave para entender esto Oh, 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 oharentona ¡No, oh, oh, oh! ¡Nos vemos! ¡No, oh, 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 oh